Ah, pero bien, bien, bien. Bien, 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 bien. A ver, a ver. La verdad, qué bien. Oye, si me permitís, yo quiero… Has venido ya con este discurso. Tenías ganas de sacar… No, no, no. A ver, hoy es un lunes para gigantes histórico. Hemos tenido que tragar mucha mierda. De hecho, la persona que tengo aquí al lado mío, hace una semana clavada, dijo que éramos la decepción de la Kings League. ¡Opa! Por lo tanto, le traigo un poquito de moal. ¡Por delante, por detrás! Para que se unte un poquito de moal por delante y por detrás el señor Feo Uriol Kerol, porque creo que tendría quedado retratado en menos de una semana después de que falte una jornada y Gigantes esté dentro del playoff. Así que… Enhorabuena. Gracias, señor Kerol. Muchísimas gracias. ¡Opa! Y se puede uno convertir en el equipo revelación después de haber sido la decepción hasta la penúltima jornada. ¡Ooooh! ¡Ooooh! ¡Increíble ese momento! En una semana pasamos de ser decepción y revelación. ¡Yam y cagad! Sí, porque os habéis pasificado los dos equipos para playoff. ¡Yam y cagad! ¡Bien! 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 ¡Bien!